Oración a San Cipriano para desesperar a un hombre. Por el inmenso poder de San Cipriano y el poder de las tres almas que velan a San Cipriano, te ruego que, di su nombre. Vendrá ahora mismo detrás de mí, di tu nombre completo. Llegará arrastrándose y enamorado, completamente lleno de amor, de ansias de volver a mi lado, de pedirme perdón por mentirme, de solicitarme en noviazgo y más tarde en matrimonio lo más pronto posible, San Cipriano. Aleja física y emocionalmente de, di su nombre. Cualquier mujer por la cual él pueda estar sintiendo atracción o que le esté seduciendo, haz que él me busque hoy, en este mismo instante, anhelando con todo su ser estar a mi lado, que él tenga la convicción de que yo, di tu nombre completo. Soy y seré por siempre la mujer perfecta para él, que, di su nombre. Me tenga presente en sus pensamientos en todo momento y tenga la certeza de que no puede ni podrá vivir sin mí, que ahora en donde quiera que esté, di su nombre. Sin importar con quién, ansie verme, oírme, respirar mi olor, acariciarme con pasión, abrazarme con amor, besarme con ternura, velarme en mi descanso, defenderme en todo momento, protegerme como a su más grande tesoro y amarme las 24 horas del día por el resto de su vida. Milagroso San Cipriano, haz que, di su nombre. Sienta por mí, en todo su ser y cuerpo, un deseo incontrolable, como nunca jamás sintió ni sentirá por otra mujer, que sienta pasión únicamente por mí, que sólo conmigo su cuerpo se descontrole en todo su esplendor y que sólo tenga tranquilidad y sienta paz mientras está bien conmigo. Siento, agradecida infinitamente a ti, poderoso y bendito San Cipriano, por estar trabajando desde ya en mi petición, por ello prometo divulgar con esa misma fe que me hizo acudir a ti y la cual sigo sintiendo en este momento tu nombre San Cipriano. Lo haré en pago, por el grandísimo favor que sé, con toda certeza me estás concediendo a la mansaridominara, y dominará, di su nombre, trayéndolo de nuevo a mí, completamente enamorado, cariñoso, fiel, comprensivo, dedicado, sincero y leal. Amén. Rezar un Padre nuestro, un gloria y un credo por tres veces, una vez por cada alma que vela San Cipriano. Encender tres velas negras al iniciar la oración, apagarlas al terminar, una vez por cada alma que vela San Cipriano. La oración y los rezos se hacen nueve días seguidos comenzando con Luna Nueva. Consultar el calendario lunar en el enlace del blog debajo de este vídeo. Inserida. Un 80% me devolfo mucho más darle a todos los am clotos. Inserida. Un 80% me dectuar el calendario en la будITIa fictarda. Un 80% me descanso. Dos 100 km cough